El certificado del incentivo forestal CIF es un reconocimiento a los nuevos establecimientos de plantaciones forestales comerciales que entreguen beneficios ambientales y sociales en las zonas que tengan actitud para estos cultivos. El CIF contribuye a la meta del Plan Nacional de Desarrollo, que es el de contar en 2014 con una base forestal de un millón de hectáreas reforestadas, de las cuales 60 mil corresponderán a plantaciones forestales comerciales y las 40 mil restantes serán de carácter protector. La nueva invitación pública inicia a partir del 10 de marzo y va dirigida a todos los productores interesados en proyectos de reforestación comercial. Los interesados podrán encontrar toda la información en la página web de Finagro y del Ministerio de Agricultura en la ventanilla única forestal, siguiendo los pasos del instructivo y todo el proceso de la invitación en sí. Los apoyos para estimular la reforestación comercial para esta etapa del CIF serán de 14 mil millones de pesos para cerca de 5 mil hectáreas. Para mayor información usted puede consultar la página www.finagro.com.co